Seguimos en LAMP, te siguen atacando los uruguayos, Janina, podemos hablar de eso un poquito, porque te siguen dando, dando, dando. No, me siguen dándoles conmigo. Ayer me llamaron los humoristas de tu programa. Muy réplica de Bendita, hacen informes de 20 minutos, media hora, dándome a mí. Encima el señor este pelado barbudo, ya no sé ni cómo son. Siguen mintiendo. Barbudo. No, Barbudo. En un ratito nos vamos a meter con eso. Sigue mintiendo, mitómano.